Miren señores, vamos a ver porque en estos momentos producción estará haciendo contacto con el esposo de la señora Horaida Heredia Díaz, la señora que fue diagnosticada según salud pública con COVID-19 o coronavirus y que la mandaron a su casa y que posterior a esto hubo que buscarla, sacarla de la casa porque ella se resistía, pero tenemos una información de último minuto, ¿verdad? Y vamos a ver cuando producción me pueda decir para hacer contacto entonces con el esposo de esta señora que tenemos entendido que es de nacionalidad italiana, producción, ¿verdad? Pues un italiano que es el esposo de la señora Horaida Heredia Díaz y él quiere darnos informaciones de último minuto. Recordamos que la señora Horaida Heredia Díaz, repito, fue la señora que fue diagnosticada por salud pública con coronavirus. Posterior a esto se informó que supuestamente ella se había escapado del siglo XXI, información que ella desmintió día después presentando un documento y explicando que habían sido las autoridades que le habían otorgado un enla de alta para que ella se fuera a su casa y se mantuviera allá. Sin embargo, días después, salud pública entendió de algunas denuncias de que ella no cumplió con los protocolos correspondientes, no se mantuvo en la casa, había denuncias de que estaban dando por allá, por Villarriba, por Castillo y que justamente por esto se vieron en la obligación, en la obligación de irla a buscar hasta su casa. Pero tenemos ya, bueno, en breve minuto las declaraciones de el señor, quien es su esposo, quien quiere dar una información según él de mucho interés para toda la ciudadanía. Así que más adelante estaremos haciendo contacto en esta interesantísima intervención entonces. Pero bien, señores, bueno, en lo que verdad produció nos hacemos el contacto con este señor. Vamos a ver, miren, hoy es el Día Internacional del Riñón. Hoy es el Día Internacional del Riñón y por ende la unidad regional de hemodiálisis del San Vicente de Paúl realizó una actividad para recordar esta fecha importante de prevención, sobre todo para aquellos pacientes de hemodiálisis que visitan esa área en el San Vicente de Paúl. Así que vamos a ver entonces, bueno, vamos a ver entonces, señor director, esta información a propósito. Bueno, bueno, vamos a ver entonces, sí, vamos a ver, vamos a ver entonces, tenemos en línea en estos momentos al esposo de la señora Horaida, diagnosticada por salud pública con coronavirus. Buenas tardes, señor Giorgio. Buenas tardes, buenas tardes. Yo estoy llamando, quiero excusa por mi español, que era muy bueno, pero espero que me entiendan. Yo estoy llamando porque tengo miedo por la salud de mi mujer, porque hay un problema. Sí. Le explico, hay un problema, yo no lo entiendo. Puede decir que ella tiene coronavirus cuando aquí en Italia, para saber si uno tiene coronavirus, le hacen el tampón a la gata y tampones a la nariz. No le hacen la prueba de sangre. A mi mujer, ahí estaba bien. Hoy le hicieron la prueba de sangre y le dijeron que otra vez que tiene coronavirus y que tiene que ponerse medicamento. Yo tengo miedo, como se está manifestando toda la cosa, que antes tenía coronavirus, después lo tenía peligro, que lo mandaron en su casa, después fueron a buscarla en su casa, para que tenía coronavirus. Después no le hicieron nada el primer día al hospital. Ahora otra vez tiene que ponerse medicamento. ¿Qué medicamento? Aquí yo no tengo ni un documento que me dice que mi mujer tiene coronavirus. Señor, usted se encuentra en Italia. Yo estoy en Italia. Pero ¿cuál es, Giorgio, Giorgio, verdad, su nombre? Dica, dica. Sí. Giorgio, Giorgio. Muy bien, Giorgio. Entonces, ¿cuál es la preocupación suya? Porque su esposa ha sido acogida por las autoridades de salud pública y dicen que tiene que mantenerse, verdad, en cuarentena y en vigilancia porque justamente padece del virus. ¿Cuál es su preocupación? Explíqueme. Eso, eso, eso lo entiendo. Eso que no lo entiendo. El manejo de toda la cosa. El primer doctor que le dijo que tiene coronavirus. ¿Cómo le puede hacer? ¿Qué es que el doctor se va a en mi casa sin protección, sin nada, a hablar con mi mujer? ¿Usted tiene coronavirus sin mujer? ¿Cómo puede ser que mi mujer no tiene tos, no tiene febre, no tiene de nada que tiene coronavirus? ¿Cómo puede ser que toda la gente del barrio, no hay ninguno con mi mujer que tiene coronavirus? ¿Cómo puede ser todo eso? Eso que no lo entiendo. ¿Usted dice entonces que ella no tiene los síntomas del coronavirus? De acuerdo a que la veo, no. Yo aquí, en Italia, tenemos coronavirus. Aquí donde tengo casa, se dice zona rosa. Nadie puede irse de su casa. Giorgio, ¿Usted tiene algún conocimiento? ¿Le han mostrado la prueba física ya del diagnóstico que dio positivo? No tengo nada. Eso que no lo entiendo. Que ni ninguna manera le dieron algo en la mano para decir, usted tiene coronavirus. Usted tiene que ponerse este medicamento. También hay un problema. Aquí en Italia no hay medicamento para coronavirus. Aquí en Italia lo ponen en cuarentena. Le ponen la mascarilla con el aire. La ponen en intensivo. Pero no hay ningún medicinal. ¿Por qué a mi mujer tengo que darse obligado de medicinales o algo? Eso que no lo entiendo. Bueno, pues se lo ponen en aislamiento de toda forma, ¿verdad? Sí. Pero mi miedo es que ahora quieren cubrir al primer doctor que hizo el diagnóstico. Eso es mi miedo. Que si el primer doctor hizo una cosa mal hecha. Que él no es un doctor. Porque no se maneja un caso de coronavirus como lo manejó el primer doctor. Pero tengo miedo. De manera entonces resumida, don Giorgio, ¿qué exige usted ante las autoridades dominicanas? ¿Qué está pidiendo y qué espera? Yo tengo miedo. Mire, le digo de verdad. Tengo miedo ahora, ahora, por la salud de mi mujer. Tengo miedo que ahora quieran cubrir al primer doctor. Que ahora no digan que mi mujer tiene el coronavirus, que se agravó y que si acaso murió. Eso que tengo miedo. Esa es su preocupación. ¿Me entiende? Esa es mi preocupación. Bueno, pues un llamado. ¿A quién usted quiere hacerle un llamado aquí en el país? Que tenga muy cuidado del doctor donde uno se va a chequear. Porque después que entiendo que hay muchos doctor que quieren dinero. Que no saben hacer su trabajo. Eso es mi miedo. ¿Me entiende? Bueno, pues muchísimo. Porque aquí en Italia hay otro modo de desenvolver la cosa. Si uno tiene el coronavirus y lo pone en su casa, aquí hay lo médico. Otra metodología, según usted. Hay otro modo de tratar la cosa. Bueno. Entonces, mire, se me ponen en cuarentena. Giorgio. Le quiero decir solo una cosa. Y después, se me ponen en cuarentena. Giorgio, Giorgio. Al momento de la señora salir de Italia, ¿usted pudo notar que ella tenía algún padecimiento? No tenía nada. No tenía nada. No tenía nada, según usted. No. No, no. Estaba bien como estoy viendo ahora. Bueno, ¿y qué nos puede decir usted? ¿Cómo está el entorno por ahí en Italia? Y usted de su parte, ¿tiene algún familiar infectado? ¿Puede describirnos brevemente? En el país donde estoy viviendo ahora, no hay ningún infectado. En el país donde estoy, donde tengo mi casa, donde tengo mi familia. En el lugar que usted se encuentra, en el lugar que usted se encuentra, en la ciudad, ¿qué nombre lleva? Reggio Emilia. Ok, ok. Entonces, usted dice que es tan libre que no ha llegado por allá el virus. Alba, no. No es que no llegó. Aquí se llegó. Bueno. Pero ahora no llegó en el país donde estoy viviendo. Pero ahora, gracias a Dios, aquí no llegó. Pero los países, aquí a Cierpa, el vicendario, el comisionero Solti, dice que aquí hay coronavirus. Bueno. Pues muchísimas gracias. No tengo que mentirlo. Nosotros, ninguno de nosotros puede irse de su casa. Uno tiene que cerrarse para el fin de abril. No podemos irse de nuestra casa. ¿Qué decía que tú estás sano? En el caso suyo están totalmente aislados. Me dice que no pueden salir. Tienen impedimento de salir. De salir en toda Italia tenemos el impedimento de salir ahora. Ah, bueno, solamente en Italia. ¿En la ciudad de usted está aislados? No, no, en toda Italia no se puede estar en aislados. Bueno, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Giorgio. Si quiere finalmente agregar algo más. No, solo eso. Es lo que le estoy diciendo. Lo que no entiendo es la última cosa de pensar, Giorgio. Que si mi mujer estaba en aislamiento en su casa, la sanidad tenía que ponerle un hombre o una mujer o una enfermera, que sea, que tenía que irse a su casa a preguntarle. Tiene, tengo que hacerle un hombre o una mujer, tengo que comprarle medicina, tengo que hacer algo. ¿Por qué eso no lo hicieron? Bueno. Entonces, si tú estás en aislamiento, también el doctor no tenía que irse a mi casa sin mascarilla, sin guantes, sin la grafa, sin nada. ¿Cómo puede ser que él se va a dar un infectado, se va así como un civil? Bueno. ¿Es verdad que está infectada? Muchísimas gracias. Eso que no entiendo. Muchísimas gracias, Giorgio, desde Italia, ¿verdad? Esposo de la señora Horaida. Sí. Herrera Horaida, tía. Bendiciones para usted y todos los italianos. Qué bien. Ahí estaban las declaraciones del esposo de la señora Horaida. Él dice que se le está dando el trato indebido y asegura que su esposa no padece del coronavirus y teme a que se le quiera dar otro matiz en lo adelante a esta situación. En tanto, las autoridades correspondientes de salud pública han dicho que mantienen un monitoreo total sobre este caso, el más mencionado, sin duda, en nuestro país, señores. Bueno.